Alfredo, pues ya paraste de guapo para la casa de los hombres. Sí, vengo aquí con Leslie en Faces Harmonización. Ella me dijo hace un año, me dijo, yo te quito 15 años. Y bueno, pues me los quito, ya no tengo arrugas, ya no tengo nada, estoy bastante y nada de botox, ni nada, me puso un toquecito aquí de botox, ácido hialurónico, unos tensores aquí y tres cositas más. Y pues bueno, yo me siento maravillosamente bien. Y ahorita que voy a la casa de los famosos, al psiquiátrico ese, pues entonces vengo a darme un último pellizquito. Señor, pensábamos que no iban a llamarlo, que les iba a dar miedo a meterlo. Mira, en la otra les dio miedo, en la casa de los famosos yo era el primer contratado, era el que todo el rollo, al mes y medio me hablaban que no, pues que no les alcanzaba el dinero todo, no les dio frío a varios de los que iban ahí, empezando por una tipa, Sofía Rivera Torres, y yo creo que el guando del marido, que pues ya sabes que un día me ofendió y me insultó la tipa esta, y me dijo, me dijo que era un viejillo, no sé qué, burlándose y todo, y que le contesto. Y entonces pues la puse del nabo y yo creo que les dijo, bueno, me dijeron después que ella y otros tres o cuatro, y yo no, pues el, el, todo este Zangan o Aragán, que no sirve para nada de Apio Quijano, que es un pobre inútil, este, y se quejaron, y dijeron, no, pues si va, dame, yo no voy, porque va a ganar, y no sé qué, les dio frío, y entonces pues ya no fui, cosa que no pasó nada, y luego Telemundo me hace el favor de invitarme a la casa de los famosos, hablan conmigo desde julio del año pasado, estudiamos en pláticas, y bueno, este, no me iban a anunciar hasta que entrara, ya entrando iba a ser el último, era el rockstar del show, pero bueno, ya la gente se puso muy impaciente, y si va, no va, y entonces decidieron que ayer 16, este, soltaban la nota, y bueno, fue tendencia, fue tremendo exitazo, este, mucha, el 95% de la gente, fue muchísimas, este, no, no, yo soy Tim Adame, y esto, y lo otro, y aquí, y allá, un 3% dijo que no va a arder la casa, y que va a haber ahí choque de trenes, y el otro 2%, pues dijo que, que ese viejillo, ok, que es un viejo ridículo, y va a decir, ah, cómo es la cosa, pero bueno, este, así es la cosa, ¿no? Si no, si no hubiera haters, no habría Alfredo Adame. Oye, ¿qué consejos le vas a dar a...? ¿Qué van a ver? Al Alfredo Adame de siempre, es que acuérdense que uno es Alfredo Adame, el ser humano, decente, educado, trabajador, cortésito, y otro es el personaje, ese personaje, pues me ha servido años y años y años para seguir en el, en el, en el top rank de la, de la, de la, de los medios, ¿no? Entonces, pues yo voy a entrar como soy, y no, no voy a, ni a tirarle mala onda a nadie, ni, yo no reconozco géneros, no reconozco, este, religiones, no reconozco, este, estatus social, económico, nada, belleza, nada, yo reconozco seres humanos, que fue lo que mi papá me enseñó, el que se quiera llevar bien conmigo, pues se llevará bien conmigo, el que no se quiera llevar bien conmigo, pues no se va a llevar, no voy a usar la violencia para nada, menos de que, pues me tiras un golpe, te regreso 10, pero no, ni voy de violento, ni absolutamente nada, o sea, yo voy a divertirme, voy a un curso de administración de egos, y te garantizo que, pues los primeros que van a reventar, van a ser los que me quieran tirar mala onda, que, que, porque mi forma de contestarles y mi forma de, de todo, pues es muy aniquilante. Pero sí que ha sido. ¿Qué consejo le vas a dar a Lupillo? A ver, ese Lupillo, ese Lupillo, es un muchacho muy fiestero, entonces le voy a pedir que después de las 9 de la noche me deje dormir, porque si no voy a tener que, que usar mis gases intestinales nocturnos para aplacarlo. Este, y nada más, pues yo no tengo nada que contestarle a, a Lupillo Rivera, que es un hombre muy famoso, que es un hombre muy querido por la, la comunidad hispana en Estados Unidos, que es una celebridad y es una estrella. A los demás, en realidad, conozco a la, a la señora de Fernández, la hija del Vicentillo, que es una dama, que no la conozco personalmente, es guapísima y todo el rollo, es la única que voy a respetar, todas las demás, las solteras que se agarren, porque yo voy a echar un, ya me metí tres de testosterona y, y todo ese rollo y. Dicen que Lupillo es un toro, ¿cómo le vas a hacer para que no te gane todas las conquistas? Ah, bueno, pues ya, 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 este, no, tampoco creas que voy a andar ahí como, como perro buscando, no, pues la que quiera aquí un cariñito con el adave, pues ahí va a estar tiempo. La bebechita decía que ella se iba a disfrutar de morarse. La bebechita es una preciosa, la he conocido dos, tres veces en TV Azteca, nos hemos tomado fotos y todo el rollo, es una preciosa, además tiene muy buen, muy buen cabuz y muy buen bote, y además es una chava de buenos sentimientos, inteligente y todo el rollo. Pero, ¿tú crees que sí le podrías dar fuego a la bebechita? El hermano busco un rinconcito ahí, este, ciego, un punto ciego, o volteo las cámaras, ya sabes que yo no tengo problemas de, 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 ¿cómo se llama? Estrategias, entonces volteo la cámara y se acabó. Porque se quejó de Arturo Carmona, que dice que le salió mal amante. No le, no le, no le quiso entrar. Ah, pues no. A mí que. Que le salió cochocoflán. Bebechita, no me provoques, eh, porque ya sabes que yo sí, yo soy carayón. Oye, ¿y con una maripil y te podrías ver en el amor? Pues claro, sí, no la conocía, ya vi las fotos, ya ves, pues una guapa, es una súper guapa y todo, y también las demás, todas están bien guapas. Este, pues claro, si se da una situación y les gusta, siempre, siempre hay una degenerada que se agarra en el viejillo. Ya sabes, pero ella es una fiera, así podrías conquistarla. Claro que sí, ¿por qué no? Sí, claro que sí, y bueno, si le quiere entrar, pues hay probados, a ver qué. Oye, y en caso de que no. Mientras no me pase lo que al toro de la luna, que el que se brinca, este, el que se brinca y se le quedan los, ya sabes, colgados en la, el alambre de fuego, todo está perfecto. Y en caso de que no, ni no haya ninguna degenerada, ¿cómo, cómo vas a manejar el tema de la abstinencia? Porque son varias semanas y. Me voy, me voy a manual. Ah, ok. O sea, pues a manual, hermano, a modo manual, pues ¿cuál es el problema? Pues no, o sea, es la mejor solución, ¿no? Este, cuando no tienes pareja y no tienes nadie, pues en vez de andar ahí pagando y buscando y bla, que también las chicas, este, cariñosas, pues son encantadoras y todo el rollo y bla, bla, bla. Este, pues te vas, me voy a manual y se acabó. O sea, ¿tú no tendrías un problema de meterte al baño y hacerte justicia? No, por supuesto que no, y por propia mano, además, sería con la izquierda para que parezca a mano extraña. ¡Ah! Para que se sienta como a mano extraña. Y mira, no tengo pelos en la mano, ¿eh? ¡Ah!